Se presentó el coro juvenil del taller toco y canto en el Paraninfo Universitario, integrado por los alumnos de música del espacio artístico. La Secretaría de Bienestar Estudiantil impulsa estas actividades a través del programa Con Clave Cultural, acompañando prácticas culturales universitarias. Ha sido declarado de interés cultural por el Consejo Deliberante, por la Honorable Cámara de Diputados. El repertorio musical ha sido exclusivamente elegido por ellos, arreglado por supuesto sencillamente para dos o tres voces. Vamos a hacer un bolero de milojota, vamos a hacer una salsa que está llé de moda en los TikTok, vamos a hacer un blues de papo y hacemos también un poquito de folclore, porque no nos debemos olvidar de nuestras raíces folclóricas. Y después ellos en la segunda parte hacen una presentación cada solista. La música es algo que, al menos en mi caso, es toda mi vida, digamos, porque vos puedes expresar muchísimas cosas a través de la música, el dolor, la alegría, la felicidad. Y siempre va a estar presente la música en nosotros y qué mejor que poder transmitirlo a nosotros también, no solo recibirlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!